¡Corre! ¡Corre! Ayer vimos que todo derivó en una... coincidentes... ¡Yo soy Gatti, yo soy Gatti, yo soy Gatti, yo soy Gatti! ¡Kistán! ¡No musulmana! ¡España, Kistán! ¡No musulmana! ¡N Ya, que no! ¡Sigue una buena buena civil! ¡Ya, que no! ¡No te debo! ¡No te es debo! ¡Arriba España! ¡Arriba España!